Se da la partida de la última del programa. Va saliendo la chata a buscar la punta. Segundo se ubica Encantador. En el tercer lugar lo viene haciendo Reserva. En el cuarto puesto, mejorando El Inmortal. Luego pasando por el lado de afuera, San Bernard. Así recorren los primeros 200 metros. San Bernard, por fuera El Inmortal y por dentro lo viene haciendo Encantador. Están peleando. Cuarto han dejado a Brazo de Oro. Luego la chata. A continuación Esperia, Reserva, Liara. Enseguida lo hace Bilizmi. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Por dentro Encantador, una cabeza. En el segundo lugar El Inmortal. Tercero por fuera San Bernard. Cuarto a tres cuerpos El Inmortal. Luego Liara, Reserva. A continuación Bilizmi. Se van acercando a la recta final de la última del programa. Apareció por fuera San Bernard dominando. En Cantador en el segundo lugar. En el tercer puesto El Inmortal. Cuarto lo viene haciendo por fuera Brazo de Oro. En los últimos 250, San Bernard en la punta. San Bernard ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera Brazo de Oro. En los últimos 120, adelante San Bernard. Lleva cuatro cuerpos, segundo Brazo de Oro. San Bernard primero y llegaron. Segundo Brazo de Oro. El tercer lugar discutido. Reserva con Liara. Luego Bilizmi, Chabuca. A continuación El Inmortal, Encantador, Phantom Lore, Esperia. Y recién va a llegar a la meta La Chata. Gana la última del programa. El número 11, San Bernard. Con la monta del aprendiz, Diego Lozano.